Los registros han sido bastante variables, recién en la noche de hoy, en la madrugada de hoy, se han emparejado, digamos, alrededor de 40 milímetros en la zona. Han venido un poco tarde para lo que respecta, sobre todo, maíz, que inclusive ya se están cosechando algunos lotes, y para soja de primera. Lo que sí ayuda es en soja de segunda, donde estamos en pleno periodo crítico, en llenado de granos, por lo tanto, esperemos que esta lluvia haga que el cultivo responda de buena manera y llene bien sus granos. ¿Estas lluvias, al margen de esto, para el trigo, también son beneficiosas? Bueno, siempre que podamos acumular en el perfil algo para lo que sea respectivo a la siembra del trigo de la campaña que viene, es bueno. Yo diría que debería seguir lloviendo igualmente para poder determinar si el trigo tiene una expectativa favorable o no. ¿Cree que se va a sembrar el trigo en esta zona? Bueno, sí, siempre algo de trigo se siembra. Estamos en una zona donde a los productores les gusta hacer trigo. Posiblemente se vea reducido el área sembrada con trigo debido a problemas por ahí comerciales y a expectativas climáticas que podamos llegar a tener en los próximos meses. ¿A las expectativas climáticas a qué te refieres? Bueno, debemos esperar por ahí algunos informes para ver cómo encarar la campaña 2012-2013, digamos, para ver cómo va a estar. Pero si seguimos con pronóstico de niña o algún pronóstico neutro, posiblemente los productores resignen algo de superficie para hacer trigo y sí guardar esa superficie para acumular agua y salir directo a una soja o a un maíz de primera. ¿Con respecto al trigo, si hay problemas comerciales, ¿crees que va a ser muy baja la superficie sembrada? Bueno, de seguir así se va a notar bastante la reducción en la superficie sembrada. ¿La piedra que ha caído en algunos sectores afectó mucho? Mirá, nosotros no hemos recorrido todavía porque están fuera un poco del ámbito de lo que es la cooperativa, pero sí sabemos que al sur y al norte de entre las ciudades de roca y tortugas ha habido algo de granizo, con pérdidas bastante importantes, según nos comentan en algunos lotes. ¿Se pueden seguir repitiendo con esta lluvia de granizo? ¿Qué perspectiva ven ustedes que están viendo a través del satélite? Nunca estamos exentos de una tormenta fuerte y de alguna caída de granizo, igualmente hasta ahora venimos con un año bastante benévolo en ese sentido, lo que es la zona de Marcos Juárez y el área de influencia, pero bueno, las tormentas de verano siempre pueden venir con alguna sorpresa de ese tipo, esperemos que no sea así. ¿Qué más nos puede decir con respecto a todo esto? ¿Cómo ven la cosecha de este año? Bueno, la cosecha de este año, en lo que respecta a maíz, que ha comenzado recién ahora los primeros lotes, está siendo muy variable y muy despareja, tenemos lotes de entre 3.000, 3.500 kilos, hasta lotes de 11.000 kilos, así que dentro de esa brecha hay diferentes realidades, dependiendo de fechas de siembra, híbridos elegidos, las lluvias caídas dentro de los lotes porque son muy desparejas y también lo que puede ser el aporte de napas. ¿Con respecto a las hojas de primera, ¿hay algún valor, algún cálculo estimativo de lo que puede dar la cosecha? Todavía no hemos cosechado nada, estamos estimando que va a ser una cosecha inferior a la del año pasado, posiblemente estemos en los 3.000 kilos de promedio, vamos a reducir bastante lo que fue el año pasado y ni que hablar lo que fue el año anterior.